En la portería norte, donde se ubicó la barra 51, Eric Torres anota al minuto 12 el tanto de Chivas en el clásico tapatío. Durante el festejo, el árbitro asistente José Luis Camargo nunca pierde de vista al cubo y aprecia que el delantero le dirige una seña al grupo de animación atlista. Por la distancia y rapidez, Camargo piensa que se trata de una seña con el dedo medio. Sin embargo, en Televisa se puede apreciar en una toma congelada y más cercana que Torres hizo el símbolo de la irreverente barra del rebaño. Por el ángulo de Camargo y su desconocimiento de la señal de la irreverente, se asentó en la cédula que el cubo fue expulsado por emplear lenguaje o gesticulaciones de manera ofensiva, grosera u obscena. Posteriormente, el cubo ya no voltea con la barra.